Internet a un paso de tu casa. El OVO es una comunidad acogedora, somos solidarios. Aquí la gente se dedica a la agricultura. Somos cultivadores del ñame, de la yuca, del maíz, del plátano. Muchos colombianos afectados por problemas médicos no podían trabajar o formarse, pero eso cambió gracias a Mintic y a su operador Skynet de Colombia, que con el proyecto Kioscos Vive Digital, llevaron conectividad a sitios como el Corregimiento del OVO, en Carmen de Bolívar, Bolívar, y dieron acceso al mundo digital para que todos sigan soñando con un mejor futuro. El Kiosco Vive Digital ofrece servicios de fotocopiado, wifi, telefonía. Contamos con el televisor en el cual podemos ver videos. Para mí Kiosco Vive Digital es educación. El Mintic siempre nos está apoyando con los cursos tecnológicos que nos está enviando. Deimer es un joven muy amable, participativo. Bueno, yo tengo epilepsia, pero quiero ser alguien en la vida, lo que soy hoy. Un docente de atención a la primera infancia. Quiero llegar más allá, quiero ser alguien como un docente de educación física profesional. Deimer viene al Kiosco a realizar sus trabajos. Utiliza la guía infantil.com, la página de Sofía Plus. Gracias al Kiosco Vive Digital, él se graduó virtual. Tomó unos cursos en el SENA y hoy tiene su certificación del SENA graduado aquí. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.